Muy buenas chicos y chicas, gentes y gentas, ya ha llegado la navidad, sí, bueno, aún queda un poco, pero la gente ya empieza a hacer la carta a los reyes magos o a Santa Claus o a los dos, y muchas personas, entre las cuales me incluyo, nos vamos a dar el capricho y ya por fin vamos a dar el salto a la octava generación de consolas, porque sí, porque ya toca, porque ya parece que la cosa se empieza a animar y ya hay muy buen catálogo, de juegos para las nuevas consolas y futuros juegos ya anunciados que ayudan a llegar a la conclusión de que sí, de que ya es el momento de jubilar en mi caso a mi Playstation 3, como es normal, cuando hay competencia entre dos grandes consolas como son Xbox One y Play 4, la decisión se vuelve muy dura para saber cuál de las dos consolas comprar, bueno, a menos que seáis ricos y podráis compraros las dos consolas, pero no es mi caso y si es el tuyo, oye, mira, qué suerte tienes, pero por norma general la gente no se gasta 800 euros en dos consolas, la gente se gasta ese dinero, no sé, en comprar una vida, deja de vaguear con dos consolas y sal a la calle a comer turrones y a disfrutar de la vida, que es muy bonita. Y bueno, yo, como supongo que la mayoría, pues estos días estamos reventando Google, preguntándole cuál consola comprar, cuál es mejor, PlayStation 4 o Xbox One, y yo sinceramente lo que os aconsejo y lo que me aconsejo a mí, claro, es olvidaros de eso, de cuál es mejor, cuál es más potente, porque por internet hay muchos fans de Play y muchos fans de Xbox que lo único que hacen es echar mierda a la consola rival y sinceramente si queréis conocer una impresión real e imparcial, yo te aconsejo que te olvides de hardware y te preguntes qué me aporta mi PlayStation 4 o qué me aporta mi Xbox One y lo que realmente nos aportan estas consolas, suena muy obvio, pero son videojuegos, lo que nos aportan estas consolas son videojuegos, que al fin y al cabo es lo que buscamos al comprar una consola, no compramos una consola porque estéticamente sea muy bonita, porque las consolas históricamente siempre han sido feas, nunca han sido algo bonito y que no lo pretenden además, si quieres algo bonito para poner en el salón o en tu habitación, pues cómprate un florero, pero no una consola. Dicho esto, podemos pasar al primer punto, ¿qué juego quiero comprar? Es decir, ¿qué juegos son los que me gustan y a cuáles les voy a dedicar más horas? No estoy hablando de juegos exclusivos de cada compañía, que de eso ya hablaré más adelante, me estoy refiriendo a que si por ejemplo jugas mucho a, por poner un ejemplo, a Fallout 4, pues sinceramente te da lo mismo que consola comprar, o si juegas Fall Cry o Assassin's Creed, ese tipo de juegos, no necesitas en especial una consola u otra, te valen las dos, pero si eres jugador de FIFA, de Battlefield y juegas mucho en online, ahí sí que necesitas conocer, pues cuál de las dos consolas hay una mayor comunidad de gente que juega online, y eso lo sabes fijándote en cuál de las dos consolas ha vendido más. A día de hoy es PlayStation 4 la que ha vendido más consolas, es una realidad, por lo tanto, por pura estadística tiene más comunidad online PlayStation de la que puede tener a día de hoy Xbox One. Por lo tanto, si tú te fijas en el online, si juegas mucho en online, este sería un buen factor para decidirte qué comprar, si comprar una consola u otra, o sea, si juegas mucho online, pues te aconsejo que te compres una consola donde haya mucha gente jugando, porque si te compras una consola por el online y luego vas a Xbox One que no tiene tanta comunidad, y vas a jugar al FIFA online y te vas a encontrar a cuatro gatos, pues mejor metete a la Play que sabes fijo que vais a encontrar más jugadores. Pero claro, no es el único factor, aquí viene el segundo factor y el que de verdad a mí me ayuda a saber qué consola comprar, que son los juegos exclusivos de cada compañía. Tienes que tener bien claro qué juegos te gustan más, poner en una balanza los juegos de una consola y otra, y a partir de ahí ya decidir qué consola compensa más por tu género de juego favorito. Yo aquí os voy a poner mi ejemplo real de mi lucha interna, de saber qué consola me voy a comprar, que ya lo tengo decidido, por cierto. Yo, en el aspecto de los exclusivos de cada consola, me hice una pequeña lista en un papel con los exclusivos que me gustan y tengo ganas de cada consola. Y la que ganara en juegos, pues claro, sería la que me compre. En mi caso ganó PlayStation 4, pero esto es muy subjetivo, a cada persona le gusta un tipo de juego. En Xbox tienes Halo, pero en PlayStation tienes Uncharted. Cada juego es un estilo diferente, pero los dos son exclusivos. Pero si te gusta la acción de Halo en primera persona, el juego online de esa franquicia también, y eres fan de la saga, pues ahí, en la lista de juegos que tienes ganas, pues pondrías Halo, y si te gustan los dos, tanto Halo como Uncharted, pues ahí tienes que seguir elaborando tu lista y comparar. ¿En qué consola hay más juegos que me gusten? Pues comparas y sabrás a qué consola le vas a sacar más partido, y a cuál no, porque al fin y al cabo eres tú el que va a jugar. Olvidaros de fanboys de PlayStation o fanboys de Xbox, que Internet está lleno y lo único que hacen es echar mierdas unos de otros y solo se fijan en la marca, y que os quede claro, que a las empresas les da igual todo, que ellas no os van a pagar por usar una consola u otra, al contrario, sois vosotros los que tenéis que pagar a la empresa para conseguir una consola, incluso jugar online, también tenéis que pagar por jugar online, tenemos que pagar todos para jugar. Así que olvidaros de qué consola tiene mayor potencia, de polémicas, y centrarnos en el uso que realmente le vais a dar a la consola, que es jugar a videojuegos. Yo espero que esta pequeña reflexión os ayude a saber qué consola escoger, o ahora en Navidades o en un futuro, y que sepáis que lo que de verdad importa son los juegos que nos puede ofrecer cada consola, y que ni una es mejor que otra y ninguna es peor que otra. Si queréis ponerme en los comentarios vuestra opinión, que bienvenidos son, y además en un tema como este, siempre, yo creo, que siempre ayuda a que entre todos podamos ayudarnos, y que esta decisión tan difícil para los jugadores, pues nunca viene mal un poco de luz de la comunidad, y es lo que estoy intentando daros en este video reflexión, y si algún amigo vuestro está en la misma situación de estar indeciso de cualquier consola, o sea, de cuál consola comprar, compartirle este video, y así de todos, pues le ayudamos a que su decisión siempre sea la acertada. Bueno, nos vemos en la próxima, espero que os haya servido, y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!